Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy nos encontramos en El Salvador, específicamente en el hermoso departamento de La Libertad. Conocido por sus impresionantes playas, estamos explorando la monstruosa mejor carretera del Salvador. Esta carretera, conocida como la carretera litoral, atraviesa el país ofreciendo vistas panorámicas impresionantes y un recorrido único. Adéntrate con nosotros y descubre las maravillas que esconde esta majestuosa carretera. Preparado, comenzamos. Recurriendo a la carretera litoral. La carretera litoral se extiende a lo largo de la costa del país, brindando vistas espectaculares del océano Pacífico. Además, cuenta con varios túneles que atraviesan montañas, lo que lo hace aún más fascinante. Aquí estamos en uno de los túneles, uno de los más pequeños de los 4 o 5 que se encuentran en la carretera. La humidad y la frescura dentro de estos túneles son experiencias únicas. Comenzamos nuestro recorrido en el departamento de La Libertad, uno de los 14 departamentos que conforman El Salvador. Este lugar es conocido por sus impresionantes playas que atraen a surfistas de todo el mundo. La carretera litoral, como su nombre indica, se extiende a lo largo de la costa del océano Pacífico, que ofrece vistas espectaculares a medida que avanzamos. Nuestro viaje nos lleva a través de una serie de playas emblemáticas de la región, como El Tunco, El Sundal, Playa La Libertad y Sunzal Park. Estas playas son famosas por su belleza y su ambiente relajado, lo que las convierte en destinos populares para los amantes del surf y los turistas que buscan disfrutar del sol y las olas del Pacífico. Un aspecto único de esta carretera son los túneles escénicos que atraviesan montañas a lo largo de la ruta. Estos túneles ofrecen una experiencia emocionante mientras te sumerges en la oscuridad antes de emerger en el otro lado e encontrarte con impresionantes vistas panorámicas del océano. Un total de cinco túneles se intercalan en el camino, lo que agrega un elemento adicional de intriga a tu viaje. Además de las vistas panorámicas, las carreteras litorales conden tesoros culturales de experiencias auténticas. Durante tu viaje podrás explorar pequeñas comunidades costeras, disfrutar de la gastronomía local, comprar artesanías únicas y relacionarte con los muy amigables habitantes locales. Cada parada a lo largo de esa carretera ofrece la oportunidad de descubrir algo nuevo y sorprendente. También es importante destacar que esta carretera está experimentando cambios significativos. En el Puerto de la Libertad, un proyecto de expansión está en marcha para convertirlo en un puerto más grande y moderno. Esto mejorará la infraestructura de la región y aumentará su capacidad para recibir barcos, lo que es un desarrollo emocionante para la economía local. Historia de la carretera litoral Esta carretera fue construida a finales de la década de 1950 y ha sido fundamental para la conectividad en El Salvador. Actualmente es ampliamente utilizada por camiones de tráfico pesado, ya que enlaza los puertos de Sansonate y La Libertad. También es una vía directa a Guatemala. En el Zonte, una popular playa de sofistas, fue donde se inició el uso del Bitcoin en El Salvador. Desde su inauguración, la carretera litoral se convirtió en un destino turístico popular. Con kilómetros de costa a lo largo del Océano Pacífico, esta vía se ha convertido en una de las principales rutas de acceso a hermosas playas y destinos turísticos. Su atractivo radica en las impresionantes vistas panorámicas del océano y las montañas circundantes que ofrecen a los viajeros. Uno de los aspectos más emblemáticos de la carretera litoral son los túneles que atraviesan las montañas. En total, la carretera cuenta con varios túneles que fueron un logro de ingeniería en su época, ya que permitieron sortear los obstáculos naturales que presentaban las montañas. Estos túneles añaden un toque de emoción a la experiencia de conducción a lo largo de la carretera. El Zonte, una de las localidades en la ruta de la carretera litoral, se convirtió en uno de los primeros lugares en El Salvador en utilizar Bitcoin como moneda de uso común. Esto atrajo la atención de inversores y viajeros interesados en la criptomoneda, marcando un hito en la adoptación de las criptomonedas en el país. Con el tiempo, la carretera ha sido sometida a diversas mejoras y expansiones para satisfacer las crecientes necesidades de transporte y turismo. Estas mejoras incluyen la construcción de nuevos puentes, la ampliación de carriles y el mantenimiento de la vía para garantizar un flujo constante de tráfico. Además de su relevancia turística, la carretera litoral también ha tenido un impacto significativo en la economía del país. Ha permitido el acceso a regiones costeras ricas en recursos marinos, impulsando así la pesca y la industria marítima de El Salvador. A lo largo de la carretera se encuentra el Puerto de la Libertad, uno de los puertos más importantes de El Salvador. Este puerto se utiliza tanto para el comercio nacional como para la internacional, lo que ha contribuido al desarrollo económico de la región y su importancia en el contexto del comercio marítimo. Con el crecimiento constante del país y el aumento del turismo, se han planteado planes para expandir y mejorar aún más la carretera litoral. Estos proyectos buscan aumentar la capacidad y eficiencia de la vida para atender las crecientes demandas de transporte y consolidar su papel como una arteria vital en la red de transporte salvadoreña. Antes de conocer más detalles de este intrigante y apasionante viaje por la majestuosa carretera de El Salvador, no dejes pasar la oportunidad de ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora y disfruta de todos los demás vídeos que subamos de ahora en adelante. ¿Listo? Continuemos. Delicias del mar. Mientras exploramos la costa, aprovechamos para disfrutar algunas delicias culinarias. Visitar un mercado de mariscos donde pueden probar platillos típicos como cócteles de camarones, pescado frito y ceviche. El Salvador es conocido por su gastronomía a base de mariscos, y este mercado es el lugar perfecto para disfrutar de la frescura del Pacífico. Los mariscos son una parte fundamental de las delicias del mar. Los restaurantes y comedores a lo largo de la carretera litoral ofrecen una variedad de platos que incluyen camarones, langostas, jaifas, parjos y calamares. Estos ingredientes frescos son a menudo preparados de diversas maneras, ya sea a la barrilla, a la plancha, a la ajilla o en ceviche, para satisfacer los gustos de todos los comensales. La frescura y la calidad de los mariscos capturan la esencia del océano Pacífico y brindan una experiencia única de sabores marinos. La carretera litoral también es conocida por su famoso pescado seco. Este manjar consiste en pescado fresco que ha sido secado bajo el sol para preservarlo. El pescado seco se convierte en un aperitivo delicioso y crujiente que a menudo se sirve con tortillas o como acompañamiento en diversas comidas. Es una delicia que ofrece un sabor auténtico y una textura única, que es ampliamente apreciada en la región. Otra especialidad que se encuentra en la región son las mariscadas, que son platos que presentan una mezcla de mariscos y una variedad de salsas y aderezos. Los mariscos pueden incluir camarones, langostas, mejillones y calamares en salsa a base de ajo, mantequilla, tomate y especias locales. Estos platos son una deliciosa manera de experimentar la diversidad de los sabores del mar en una sola comida. Un plato icónico en las delicias del mar es el ceviche. El ceviche es una preparación de mariscos crudos, generalmente pescado o camarones que se marinan en jugo de limón y se mezclan con cebolla, tomate, cilantro y otros ingredientes frescos. El resultado es una explosión de sabores frescos y críticos que es muy popular entre los visitantes y los lugareños por igual. El Tunco y la Perla. Continuamos nuestro viaje en El Salvador visitando las playas del Tunco y la Perla. El Tunco es un destino popular por surfistas y a pesar de que las olas no estaban en su mejor momento debido al clima, su ambiente y belleza son inigualables. En La Perla encontramos una playa más tranquila, rodeada de hermosas rocas y un mar en calma. Ambos lugares ofrecen experiencias únicas en las costas salvadoreña. El ambiente relajado y el bohemio del Tunco atrae a mochileros, viajeros aventureros y amantes del surf. Además de las actividades acuáticas, el pueblo cuenta con una variedad de restaurantes, bares y tiendas locales que ofrecen todo tipo de productos relacionados con el surf. El atardecer en El Tunco es un espectáculo imperdible, con el sol ocultándose en el horizonte sobre el océano pacífico. Por otro lado, La Perla es otra joya costera ubicada a lo largo de la carretera litoral. Este destino se caracteriza por su belleza natural y playas menos concurridas. Aunque La Perla es menos conocida que El Tunco, es un lugar perfecto para aquellos que buscan tranquilidad y serenidad en medio de la naturaleza. La Playa de La Perla es conocida por su arena rocosa y sus hermosos acantilados que la rodean. Es un lugar ideal para relajarse, disfrutar del sol y explorar las piscinas naturales formadas entre las rocas durante la marea baja. Las aguas cristalinas del océano y la belleza escénica hacen que La Perla sea un lugar encantador para nadar y tomar el sol. Los visitantes pueden pasear por la playa, tomar fotografías de los impresionantes paisajes y disfrutar de la tranquilidad que ofrece este destino. En La Perla, los sonidos de las olas y las brisas marinas se convierten en la banda sonora de una experiencia de playa única. Un paseo en Noria con vistas al Pacífico. Finalmente, llegamos a Sun Park, un parque recientemente inaugurado frente al Puerto de la Libertad. Aquí pudimos disfrutar de las vistas desde una rueda de la fortuna llamada Noria. Subirse en la Noria de Sun Park es una experiencia inolvidable. El viaje comienza cuando entras en una de las cápsulas de observación que se mueve lentamente hacia arriba. Mientras te elevas, puedes sentir la emoción construyéndose a medida que te acercas al punto más alto. La Noria se mueve con calma, lo que te brinda tiempo suficiente para disfrutar de las vistas que se extienden a lo largo de la costa. Cuando llegas a la cima de la Noria, te encuentras a una altura que te permite admirar al Océano Pacífico en toda su grandeza. Desde aquí puedes ver las olas rompiendo en la costa, las extensiones de las playas doradas y los barcos navegando en el horizonte. El espectáculo de la naturaleza se despliega ante tus ojos y el sonido de las olas se mezcla con la brisa marina. La Noria gira lentamente, permitiéndote disfrutar de diferentes perspectivas de la costa. Cada cápsula de observación ofrece una vista única, lo que significa que puedes explorar las costas desde todos los ángulos posibles. Esta atracción es especialmente popular durante la tarde de, cuando el cielo se tiñe de tonos cálidos y dorados, creando un talón de fondo espectacular para tu paseo en la Noria. Además, la Noria también es una oportunidad para tomar fotografías asombrosas. Los visitantes pueden capturar imágenes impresionantes del Pacífico, las playas y la costa salvadoreña desde las alturas. Cada momento es perfecto para inmortalizar la belleza de la región desde este punto de vista único. Y así concluye nuestra aventura explorando la monstruosa mejor carretera de El Salvador. Este país tiene mucho que ofrecer en términos de belleza natural, gastronomía y experiencias únicas en la costa del Pacífico. Asegúrense de suscribirse para más contenidos sobre los proyectos más impresionantes en todo el mundo. ¡Hasta la próxima!